Y bueno mis queridos confis como estan? Yo soy el chavit y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Battlefield 5 Asi es chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay Y pues bueno señores, el dia de hoy estaremos jugando ya sea bien con lo que es la nueva arma de Battlefield 5 Ya sea bien que esta arma la podemos conseguir ya sea bien en lo que es las misiones de vientos de guerra Asi es señores, y pues bueno estamos hablando ni mas ni menos que precisamente del arma que es para pollo Vale, es el arma que es para pollo, vamos a ver esta por aca, es esta de la BGO señores Es esta arma de la BGO que la cual, bueno la verdad es que no se ustedes pero Esta algo extraño lo que es el arma la verdad A ver vamos a ver, vamos a agarrar esta Vale, y le vamos a dar aqui donde dice personalizar Vale, el arma creo que no tiene asi como que A ver vamos a ver, ahi esta, vale, la estamos viendo Vale, perfecto, ahi la estamos viendo señores Primero y antes que nada tenemos lo que son este tipo de mira Pero desgraciadamente esta arma señores Esta arma es de las que tienes que tener el bipode puesto Vale, tienes que tener el bipode puesto porque pues bueno no puedes apuntar ya sea bien con una mira normal Entonces bueno le vamos a poner lo que es esta mira y obviamente por razones obvias Bueno no tenemos nada desbloqueado ya que la acabamos de adquirir hace un momento Asi de que pues bueno chicos aqui esta lo que es la nueva arma Vale, la nueva arma de Battlefield 5 La BGO Vamos a hacer un pequeño corte aqui chicos Nos vemos ya sea bien en una partidita Vale, nos vemos en una partidita de conquista Bueno la verdad es que no se si sea de conquista Lo mas seguro es que si Para probar lo que es el arma Ok, vamos a probar lo que es el arma y a ver que tal Pues a ver que tal funciona Vaya no, creo que no le puedo poner asi hacia abajo ¿Verdad? No, no lo podemos poner hacia abajo Ok, pues bueno chicos Vamos a hacer un pequeño corte aqui Y nos vemos en la partidita Vámonos Correle Manolo Que diga perdón este Correla Manolo Correla Pues bueno confis Ya estamos dentro de la partidita chicos Estamos dentro de una partida Ya sea bien en el modo conquista Y pues bueno la verdad es que Uy 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 Bueno 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 La verdad es que el modo conquista es la mejor para Poder probar lo que es el arma Lo cual vamos a hacer en este preciso momento Y bueno hay que recordar que tenemos que Estar ya sea bien de alguna manera Tenemos que estar tumbados Lo cual bueno creo que aquí va a estar Uy 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 algo complicado Lo cual creo que aquí va a estar algo complicado Porque estamos en una de las banderas de su base de ellos Estamos en una de las banderas de ellos Entonces creo que va a estar algo complicado Vale Aquí acabo de ver a un compi que está No, no me puedo Vale, vale, vale A ver si no me meten un pinche hechotazo A ver si no me meten un pinche hechotazo Vale, me lo han ganado Bueno pues ya que wey Que me muero, que me muero Sigue luchando soldado Vale, 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 vale Venga vamos por acá de este lado Que me muero, que me muero compi No Justamente cuando ya me iba a tumbar Justamente cuando ya me iba a tumbar señores Me atoran por la espalda Maldita sea Vale, creo que esta no es una muy buena zona Para campear Creo que esta no es una muy buena zona Para campear chicos Entonces Pues bueno, yo creo que vamos a tener que Aparecer desde aquí Vale Aparecer desde aquí Desde nuestra bandera Para poder avanzar Aunque ya saben que la mira Miren, es lo que les digo Mira, ven No pueden apuntar bien O sea, no pueden apuntar bien Con la mira como un arma De las que solemos utilizar Tenemos que estar así como que tumbados Para poder utilizar lo que es el arma Vale Así de que venga Vamos por acá De este lado Vale Le vamos a darle aquí Este canal un poco de munición Al pinche camper Uh, ahí estamos Vamos a correr sobre esta zona Vale Vamos a Vamos a tratar de correr sobre esta zona O bueno, más que nada Poder colocarnos Sin que nos acomoden Un maldito headshot Vale Sin que nos acomoden Un maldito headshot Lo cual lo veo algo complicado Porque los malditos Los malditos francotiradores Nada más están al pendiente A ver de dónde De dónde te ubicas Mira, el güey de allá Me está apuntando El güey de allá Me está apuntando Precisamente Así de que Pues bueno Hay que tener un poquitín De cuidado Vale Nos tumbamos Justamente aquí Madre mía Madre mía Señores Que no puedo pararme No puedo tumbarme En ningún lado Porque me están ahí Me están dando con todo Me están dando con todo Vale Así de que Pues bueno La verdad es que Si está un poco complicado Pero bueno En todo caso Que no me dejan Pues hay que buscar otra zona Para campear Órale Piche puños Órale Piche puños Para que no dejes De disparar Vale Cuidado Cuidado Ok Pero bueno 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 Ahí tenemos unos compis Vale Tenemos unos compis Lamentablemente No tenemos lo que es Una mira larga Lamentablemente Vale Lamentablemente No tenemos lo que es Una mira larga Vale Vamos por acá De este lado Que también nos están Surpiendo Vale Vámonos Mira el tanque Mira el tanque Mira el tanque Hermano Mira el tanque Oh no puedo creerlo Chicos No puedo creerlo Vaya Obviamente Obviamente Chicos Parado La arma no funciona Así de simple Obviamente Parados La arma no funciona Tenemos que estar 100% Tumbados Oh gracias Ya me iba a ir Porque pensé Que no me iban a revivir Pero ya Me ha llegado El valiente Me cago en todo Me cago en todo Y me mata El maldito tanque No encuentro La zona perfecta Es que hasta Para campear Soy malo Hasta para campear Soy malo Confío Bueno La verdad es que El campeo Sinceramente No se me da La neta El campeo No se me da Vale Así de que Venga vamos por acá De este lado Vamos a ver Si podemos hacer algo Vamos a Vamos a ir Por esta zona De aquí Ah creo que Ya mataron Al compi Si Ya mataron Al compi Que estaba aquí Mira 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 Ay no puede ser Míralo Míralo Es que de verdad De verdad chicos Que el arma revienta De verdad Que el arma revienta Chicos En serio Que el arma revienta Vale 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 Creo que Vale Este compi Ya va por él Porque obviamente Está marcado Vale Perfecto Lo han matado Muy bien Excelente Compañero Te invito Un café Ok Ahí estamos viendo Estaba Eran dos Pensé que el otro Les juro chicos Les juro que el otro Pensé que era una Maldita piedra Se los juro Se los juro Se los juro Que el otro Pensé que era una Maldita piedra Por eso no le disparé De haber sabido Que no era una Maldita piedra Le hubiera disparado Primero al que estaba Ahí tumbado Virgen santísima Maldita sea Vale vale Que no importa Vamos a ver Si podemos A ver Si podemos Atorar a alguien Por acá De este lado Es que creo que Estaban más adelante Maldita sea Ya nos están aquí Ya tenemos gente Aquí en Bravo Ya tenemos gente En Bravo No sé exactamente Donde están Oh vale Vale Saca adentro Madre santa Madre santa Cuesta un trabajo Cuesta un trabajo Chicos Cuesta un trabajo El poder controlar El arma Estando parado Vale 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 Lo acaban de matar Vale Perfecto Le damos ahí Munición al compi Muy bien Perfecto Vamos a ver Si podemos Atorar a alguien Por acá Ok Ahí está el tanque El compi De hace rato Estaba ahí Tumbado Supongo que eran De los dos Que estaban ahí Ok Están en Charlie O más bien Van para Charlie Vamos para Charlie Entonces A ver si podemos Atorar a alguien Desde acá De esta zona Igual podría ser Más práctico Atorarlos desde Charlie Madre mía Madre mía Que me están disparando Madre mía Que me están disparando Señores Madre mía Vale Vamos por acá Espero que no Bueno es que la verdad Hay una probabilidad Del 90% De que me disparen O de que me mate Un maldito campero Mira 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 Vale Muerto Vale Muerto Ya me lo quería quitar El compi Ya me lo quería quitar El compi Pues como crees Carnal Como crees Carnal Carnal Como crees Que me lo vas a quitar Míralo Míralo Al pinche camper Mira Mira el pinche campero Y las balas Le atraviesan Vieron Vieron como le atravesaron Las balas chicos Wow Wow Pero la verdad Es que el arma Revienta chicos La verdad Es que el arma Está Muy buena La verdad Es que el arma Escupe balas Sinceramente El arma Escupe balas Literalmente Vale A ver Vamos por acá De este lado Vamos por acá De este lado Creo que hay una puerta Por acá De este lado Donde podemos Agarrar Para poder asomarnos Espero que no me tuerzan Por aquí Oh vale Mira aquí tenemos Vale Vale pues Pues bueno Igual me gustaría Poderme topar A alguien por aquí Pero creo que no Pues nada más Creo que no No hay banda Vale Entonces Vale Perfecto Avanzamos Vale Tenemos el tanque Vale Perfecto Cuidado Con el tanque Cuidado Con el tanque Vale Vale Parece que tenemos Un intruso acá De este lado Ay wey Vale Vale No tiene caso Porque aún así Las balas Creo que Hay un Hay un ligero No lo puedo creer No lo puedo creer Y todo por no curarme Chicos Y todo por no curarme Oh gracias carnal Ay wey Lo mataron también Maldita sea Wey No lo puedo creer Vale Creo que mataron A toda mi patrulla Excelente Excelente señores Ustedes Muy bien Mataron a toda la patrulla Vale Venga Vamos por acá De este lado La verdad es que Vamos mal 8-6 Vamos mal Chicos En serio Vamos mal Vale Vale Veo allá Gente Vale Allá veo Otro Es que de verdad Es que el arma Escupe bala Chicos De verdad El arma Escupe bala Señores Vean Es que es impresionante Con razón No podemos apuntar bien Con esta arma, tenemos que de alguna manera Oh, míralo, míralo Ay, güey Me encanta, chicos, me encanta porque A veces, a veces me cae de madre que Ni entre ratas se cubren, en serio A veces me sorprende Porque a veces ni entre ratas camperas se cubren En serio O sea, están viendo Las ratas camperas, están viendo que están Dándole en su madre a sus compis Y dicen, me vale madre, güey, yo soy rata de Aquí, güey, yo no me muevo Me cago en todo, no veo No veo, no veo, no veo, no veo Señores, no veo, el maldito tubo No me dejaba ver Vale, vale, vale Vale, ya vamos a ganar Vamos a ganar, estamos a punto de ganarles Estamos a punto de ganarles, vale Pero es que aquí el tanque, el tanque me está limitando Chicos, el tanque Ay, güey, ya lo vi, ya lo vi, oh, hijo de su pinche Cola, güey, no, pues ya muere, compa Mira Y nos matamos mutuamente Y nos matamos mutuamente Señores Ah, no, me mató otro, güey No me mató al que yo maté, güey Vale, 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 vale Perfecto Vale, vale, vale Aquí tenemos al compi Igual podemos aparecer en esta zona Oh, muy buena zona, güey Qué buena zona Lamentablemente Vale, muerto Hasta allá está al fondo Veo uno Vale, perfecto Es que de verdad Que ya está, les disparo a las malditas piedras Pensando, míralo, míralo, míralo Está complicadísimo Parece que a larga distancia Parece que a larga distancia No podemos darle perfectamente Porque Las balas como que Por, digamos que por un momento Como que las balas Se van distorsionando Bueno, pues hace como que Van agarrando un efecto Me cago en todo, güey Me cago en todo No lo puedo creer No lo puedo creer, señores No lo puedo creer Vamos a perder Vamos a creer Por nuestro maldito camperismo Nada, no es cierto Vamos a ganar Vamos a ganar Les quedan 27 tickets Lo cual, pues bueno Eso está bien Para nosotros Pero la verdad es que Pude probar el arma Sinceramente Pude probar el arma, señores La neta, pude probar Lo que es el arma Y la verdad es que El arma revienta Escupe balas Y está fenomenal Lo que es el arma El único detalle Es que hay que estar De campero, precisamente El único detalle Es que hay que estar De campero Y luego si tenemos Un pinche tanque ahí Y luego si tenemos Un maldito tanque ahí, chicos La verdad es que Está un poco más complicado todavía Pero la verdad El arma está genial Está muy, muy buena Lo que es el arma, señores Está muy, muy buena Vale ¿Dónde está el otro compi? No, ya no Ya no me va a dar tiempo Pues bueno La verdad, chicos Es de que el arma Está muy buena Lamentablemente No pude hacer las bajas Que yo hubiera querido 12-10 Pero sinceramente Está muy chida Lo que es el arma Mata O sea Mata de pocas balas Escupe balas Tiene una ráfaga Impresionante Pero lamentablemente Es que tenemos Que tenerla Con el bipode puesto Lo cual Eso no está chido Y a mí no me agrada Bastante Pero bueno En fin, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy La verdad es que Fue una partidita Demasiado rápida Sinceramente Fue una partida Demasiado rápida Tuve muchas bajas Bueno, muchas muertes De hecho Me eliminaron muchas veces Lo cual no está chido Pero pues ni pedo La verdad es que Yo nada más quería Probar lo que era el arma Sinceramente Nada más quería Probar lo que era el arma Y bueno Fue lo que hicimos Precisamente en este momento Así de que Pues bueno, chicos La verdad es que Si les recomiendo Lo que es esta arma Si les gusta estar campeando Si les gusta estar campeando Aunque la verdad Eso se ve mal, chicos Eso se ve mal, la verdad Yo creo que esta arma Más que nada Es así como para poder jugar En lo que es En el modo de ¿Cómo se llama? En este modo de Ay, se me fue el nombre De operaciones De grandes operaciones Que es donde tienes que estar Defendiendo objetivos Y todo ese pedo Pues creo que esta arma Es demasiado útil Para poderla ocupar Ya que el modo conquista Está un poco complicado Porque tienes que ir Así como que de mapa De bandera en bandera De objetivo en objetivo Y en cambio En grandes operaciones Si te toca defender objetivos Creo que esta es una Muy, muy buena arma, chicos Así de que Se las recomiendo Y bueno Sería nada más Cuestión de desbloquearle Alguna otra mira ¿Vale? Sería cuestión de desbloquearle Alguna otra mira Que sea un poco más De largo alcance Y obviamente Ponerle unas mejoras ¿Ok? Obviamente Ponerle lo que son Algunas mejoras Para que no se mueva Tanto lo que es el arma Mira, por ejemplo Especializaciones Tenemos Que el retroceso vertical De tu arma Es menor Lo cual Eso estaría súper genial ¿Vale? Lo cual bueno Igual Bueno, lo podríamos comprar Eso lo vamos a ir desbloqueando Poco a poco ¿Ok? Esta que dice Reduce el fogonazo Lo que dificulta Que te avisten Cuando disparas ¿Ok? Ahí está genial ¿Ven? Esto también es muy bueno Luego, por ejemplo Podríamos ponerle este O podríamos ponerle esta De este lado Que es mucho mejor Porque si le ponemos Si le ponemos esta De amortiguación De retroceso Y luego cañón Reforado Perforado, perdón Cañón perforado Vamos a hacer Que el arma No tenga Nada de retroceso Señores Bueno, si va a tener Retroceso Pero muy, muy mínimo Y después de esto Lamentablemente Tenemos que escoger esta ¿Vale? Que es cargador ampliado Que lo cual está súper genial Y ya después Podemos ocupar esta Que es aumenta el daño Contra aviones Un 100% O ya sea bien Tu arma Se sobrecalienta El 30% más despacio Y se ve menos Afectada por el calor Lo cual bueno Yo sinceramente Recomendaría esto Después esta Esta y esta O sea digamos Estas tres Y esta de este lado Para poder evitar Todo lo que es El retroceso Ahora si quieres Ponerlo a esto Que aumenta la cadencia Al disparo En modo automático Pues bueno También lo puedes poner Puedes seleccionar esta Esta Eh Déjame ver Eh Esta Y de aquí te puede decir Bueno es que la verdad No, yo digo que sería La primordial esta Porque este Porque esta por ejemplo Dice que aumenta la cadencia Y esa aumenta el daño Contra los aviones Entonces la verdad Es que no te serviría de mucho Entonces yo te recomiendo Sería esta Que es amortiguación de retroceso Cañón perforado Cargador ampliado Para tener más balas Obviamente Y pues bueno De ahí nos vemos acá Contra proyectiles incendiarios Que es para los aviones La verdad Estaría Súper Súper genial Pero bueno Ya cuando desbloqueemos Todo esto chicos Les traeré de nuevo Un nuevo gameplay Ya cuando acabemos De desbloquear Todos estos Les traeré un nuevo gameplay Para que vean Como queda lo que es el arma Ya sea bien Con las nuevas Especializaciones Mientras tanto chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Un like Es totalmente gratis Y alegra los corazones Así de que Nos vemos chicos Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichi Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi página de Facebook En mi canal de Twitch Y que también puedes entrar Ya sea bien A lo que es el Discord Para poder cotorrear Con toda la banda Todo lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Así de que Nos vemos Nalguitas Que les gusta Estar campeando Así de que Nos vemos chicos Hasta la próxima Bye bye